La inteligencia artificial está revolucionando los negocios. Para conocer su verdadero impacto en EORIS Insights, el informe sobre tendencias digitales globales, exploramos las increíbles posibilidades que ofrece esta tecnología junto a los principales expertos de EORIS. Soy Max, y hoy conversaremos con Saúl Marenko, Senior Vice President Global Accounts de EORIS. Saúl, ¿qué inversiones en tecnología está priorizando el sector de manufactura? Si bien en los últimos años el sector manufacturero ha invertido en la automatización de sus procesos bajo el paraguas de la industria 4.0, también ahora la explotación de los datos que se generan en el piso de producción, así como en otras aplicaciones, ha sido una tendencia importante en las inversiones. Ahora, teniendo esos datos, a través de herramientas de automatización y herramientas con algoritmos inteligentes para toma de decisiones predictivos, es lo que ahora está marcando la tendencia en las inversiones del sector. ¿Y dentro de esta industria, en qué áreas crees que tendrá mayor impacto la inteligencia artificial? Bueno, dentro del sector manufacturero hay distintos casos de uso en donde la inteligencia artificial genera un valor tremendo a las organizaciones. Desde lo que es la conceptualización y diseño de los productos, en donde los tiempos para el desarrollo se reportan de manera sustancial, también en el proceso de prototyping o el proceso de pruebas, también se acelera mucho el llevar el producto a su maduración para poderse llevar a las líneas de producción. La inteligencia artificial se utiliza para la automatización y la optimización de los procesos administrativos, generando valor en la reducción de tareas repetitivas que hacen los humanos. También se aplica en el mantenimiento, teniendo ahora herramientas con modelos predictivos que puedan anticipar los fallos de las máquinas, reduciendo con eso los tiempos potenciales de paro de las plantas, entre otros casos. Indudablemente, estas tecnologías generan una gran cantidad de datos. ¿Qué modelo de gobierno recomiendas? Efectivamente, el ideal de las cosas y excesores en plan, así como las aplicaciones corporativas en el negocio generan una cantidad enorme de datos que requieren de un modelo de gobierno para poderlos utilizar de manera adecuada. Este modelo implica que desde la recolección, almacenamiento, clasificación, disponibilización y explotación de los datos, sigan las ciertas reglas para que entonces puedan ser utilizados adecuadamente para indicadores, para modelos predictivos, para la automatización. Un reto importante también para este modelo de gobierno es poder identificar cuál es el dato irresultable, el dato verdadero, el dato dorado, con el cual las organizaciones deben de trabajar para tomar decisiones adecuadamente y para poder explotar estos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías emergentes consideras relevantes para las empresas de manufactura? Yo destacaría, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada que permiten a las organizaciones reducir sustancialmente los tiempos de entrenamiento de sus trabajadores, sobre todo para situaciones complicadas o riesgosas. También existen los gemelos digitales que utilizan las empresas para poder simular y correr escenarios de evaluación de situaciones que se puedan presentar en las plantas como una demanda inesperada o situaciones catastróficas. Por otro lado, también existe el computer vision o las imágenes que captura la inteligencia artificial que ayudan de una manera muy precisa al control de calidad de las empresas. O también puede estar el concepto de low-code o no-code en la programación de aplicaciones que permite democratizar la creación de nuevas aplicaciones y con ello disminuir los tiempos de desarrollo. Para finalizar, Saúl, ¿cómo imaginas el sector de manufactura en los próximos años? La joya de la corona será la inteligencia artificial. La realidad es que todo esto también se centra o se basa en los datos, en tener el cúmulo de información que se genera ordenada. De esta forma, que las empresas evolucionen a ser unas empresas guiadas por los datos o data-driven y que al final permitan satisfacer las necesidades de sus clientes de una manera más proactiva, moviéndose a modelos que sean más bien de anticipación de demanda que de manera reactiva. Muchas gracias, Saúl. Estén atentos a las próximas entregas de Neoris Insights para conocer más sobre el futuro de la tecnología, según la visión de los principales referentes de Neoris. Con Neoris, la convergencia de la inteligencia artificial y el poder humano redefine los límites, transforma el mundo e impulsa la inteligencia acelerada a través de Smart Interactions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!